¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de minifiguras Ghostbusters Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video Pues continuando con nuestra semana de cazafantasmas En este día toca abrir y armar estos pequeños tipo Lego que tenemos de cazafantasmas Los cuales incluyen tres minifiguras, tenemos un Egon Spengler, tenemos a Sidmore Y también tenemos un pequeño hombre de malvavisco Estas son de tipo Lego pero están muy parecidas a las originales de las Lego Y antes de pasar con la revisión y el armado de estas minifiguras Vamos a hablar un poquito del personaje de Egon Spengler Como en los videos anteriores ya platicamos un poco de Sidmore Y en la anterior también ya habíamos platicado un poco de Dana Barrett y de Peter Beckman En esta ocasión toca Egon Spengler Y ya estaremos hablando un poco de su participación en las películas de los ochentas Y también en esta nueva que tenemos de Afterlife Donde también tiene una participación Así que antes de armarlo vamos con el video y ahorita regresamos Egon Spengler, nacido en Ohio Es un físico nuclear y parapsicólogo Él junto a su compañero Ray y Stan desarrollaron el equipo de los cazafantasmas Es el más tímido e introvertido del grupo Personaje que está interpretado por el gran actor y ya fallecido Harold Ramis Tras su retiro como profesor de estudios paranormales de la Universidad de Columbia Egon funda Ghostbusters Inc. junto a Peter y Ray Y también es la mente maestra del arma de protones y las instalaciones de almacenamiento Junto al medidor PKE En esta nueva cinta Afterlife En la batalla frente a Gozer Vemos de nueva cuenta a Egon en forma de espectro fantasma Puesto que él ya está muerto Y son sus nietos en esta película los protagonistas Egon ayuda a su nieta Phoebe a apuntar con el lanzador a las partículas de Gozer Al fantasma de Egon nunca se le va a hablar Pero es parte fundamental para derrotar a Gozer Pues se une a la batalla junto a sus ex compañeros originales Peter, Ray y Winston Y a los chicos, los nuevos Ghostbusters Al final logran atrapar a Gozer Mientras el fantasma de Egon se despide de su familia y amigos Abraza a su hija Callie Y el espíritu de Egon se desintegra Finalizando la escena en un cielo con la frase Por Harold Y amigos pues ya estamos por acá Ya conocimos un poco para los que no han visto la película de Cazafantasmas Que creo que han de ser muy pocas las personas que no han visto las películas de Cazafantasmas Pues ahí tuvimos un poco del personaje Egon Spengler Que fue protagonizado por Harold Ramis Quien desafortunadamente ya no está con nosotros Por eso esta película de legado También le hace un poco homenaje a ese personaje Y a la familia de Egon Spengler Pero bueno eso es lo que tenemos en la película Así que si no la has visto Te la recomiendo bastante Todavía está en cartelera Y pues si tú eres fan de Lego De los tipo Lego de Cazafantasmas De Egon y de los Hombre Malvavisco No te despegues Quédate con nosotros para el armado y revisión De nuestras minifiguras Cazafantasmas Y bien amigos pues ya estamos por acá con nuestro sobrecito De nuestras tres minifiguras De tipo Lego Que son de los Cazafantasmas A los cuales estaremos haciendo el unboxing La revisión y el armado de estas minifiguras Que por acá las tenemos Es Egon Spengler Es Winston Sidmore Y también es el Hombre de Malvavisco Y sin más amigos Comencemos con este unboxing Mira amigos pues ya abrimos aquí nuestra bolsita Vemos que nos incluyen bastantes piecitas Vemos que traen sus basecitas Y vemos bastantes lo que son nuestras Nuestras minifiguras Aquí tenemos al Hombre de Malvavisco Tenemos a los Cazafantasmas Y tenemos los Proton Packs Que ya vienen un poquito armados Y también algunas piezas en color Transparentes, azules, rojas Pero bueno vamos a armarlos Y ahorita se las muestro Y amigos pues ya tenemos aquí el primero Al buen Winston Sidmore Aquí lo apreciamos un poquito mejor Vemos el típico traje en color café Vemos aquí en el pecho Donde viene la W y la Z De Winston Sidmore Y por la parte de atrás vemos también El logo de Cazafantasmas Su cabello Vemos que también incluye doble rostro Aquí tenemos donde está asustado Y por acá un poco serio Ahorita le ponemos los accesorios Trae su Proton Pack Su pistola Pero ahorita se los muestro Y amigos por acá también Ya tenemos listo el buen Egon Spengler Que también pues trae el mismo traje Que Winston Y lo vemos también aquí en el pecho Con sus iniciales ES Por la parte de atrás Bueno este trae la piecita Donde viene Donde se le incrusta el Proton Pack Pero es igualito que Winston Por la parte de atrás Trae sus guantes negros Su mochila Su cinturón Egon aquí con sus lentes Y su cabellera típica Y pues igual que Sidmore Ahorita les muestro Con los accesorios Y ahí tenemos los accesorios amigos Es el Proton Pack Es la pistola Son los rayos protónicos Esta construcción es un poquito extraña Pero es muy parecida A la de los Legos originales Y ya los tenemos aquí Con sus accesorios Y así es como lucen Con su Proton Pack Su pistola Sus rayos protónicos Y los vemos por la parte trasera Ahí está el Proton Pack Les digo que está un poco curiosa Pero me gustó la construcción Las pistolas Son un poco diferentes A los de los modelos Originales de Lego Pero se agradece Que le hayan hecho Ahí los rayos protónicos Con figuritas transparentes De hecho nos incluyen Otras dos Por si queremos cambiarle Ahí el tono del rayo La verdad me gustaron mucho Para hacer Legos chinos Están excelentes Están bien detalladitos Y por último Pero no menos importante El Super Hombre de Malvavisco Que está genial Esta minifigura No trae ningún accesorio Solamente había que armarle Las piecitas Pero está muy chido Está excelente Con su traje de marinerito Su gorrito Y su pañuelo En el pecho Y aquí tenemos ya Listas las tres minifiguras La verdad están excelentes Están muy padres Para mí la favorita De este día Es Egon Spengler Puesto que es mi Casa Fantasmas favorito Para ti ¿Cuál fue tu favorito? Házmelo saber aquí En los comentarios Si también tienes Estas minifiguras O te gustaría conseguirlas A pesar de ser Lego chinos Yo te las recomiendo Y amigos Pues hasta aquí Llegamos con este video Espero te hayas divertido Tanto como yo Y con este video Terminamos la semana De Casa Fantasmas Aún tengo más juguetes Pero se los estaremos abriendo En otras próximas semanas Así que al pendiente Y antes de irme Hacerte la recomendación De siempre Suscribirte Darle like De comentar De compartir De activar la campanita Que tengan un excelente comienzo De año 2022 Mis mejores deseos para todos Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!